Mi nombre es Francisco Javier Pinal Castillo, soy médico de familia que desarrolla su actividad rural en el departamento de Malargue, Mendoza. Mi actividad principalmente es en un pueblito que se encuentra a casi 200 kilómetros de Malargue, ciudad. Las características del campo no son las habituales donde uno puede ingresar fácilmente, sino que tiene ciertas barreras de acceso, como son el camino, como son la parte económica. La idea es trabajar así en forma conjunta con los agentes sanitarios principalmente para poder llegar a la familia que necesita muchas veces este tipo de atención, tratando de brindar intervenciones simples pero con gran impacto en esta población. Y sobre todo me parece que es importante este factor en el cual uno realmente se pone en contacto con el paciente y su entorno. La posibilidad de estar delante de un paciente y muchas veces entender lo que le está pasando da un plus más allá de cualquier tipo de tecnología que esté enchufada a 220 y que creo que hace la diferencia. Gracias. Gracias.